Bueno, en realidad venimos hace mucho tiempo a la Expo Paso de los Toros. Veníamos cuando habían 50.000, 60.000 lanares, que era la expo vina famosa Paso de los Toros. Se transformó en una fiesta mucho más interactiva, más de espectáculo, una fiesta diferente, pero siempre congregando mucha gente. Y para nosotros, haber recibido la invitación del intendente, el alcalde, a venir a la 37 edición, ¿verdad? De la Expo Paso de los Toros, para mí un motivo de alegría, un compromiso, obviamente casi una obligación que uno hace con mucho gusto. Y tuvimos, la verdad que vinimos un rato antes, acompañamos hoy al presidente en 33 y en Melo, haciendo algunos anuncios de inversiones realmente importantes. Y después nos vinimos para acá, porque firmamos con el municipio un convenio con una cooperativa que tiene que ver con el reciclaje. Hoy Paso de los Toros es una referencia en cuanto al reciclaje de residuos, después fuimos a visitar el vertedero, fuimos a visitar las obras del frigorífico, obviamente transformado, oportunidad laboral para 150 isabelinos. Estuvimos viendo las obras de reivituminización, de recapado, de alumbrado que ha hecho el municipio, y la intendencia en conjunto con el Fondo de Desarrollo del Interior de OPP y el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Estuvimos visitando el hospital con el presidente de ACE. La verdad que la idea es reformar absolutamente el hospital de Paso de los Toros, un hospital emblemático, que está muy cuidado por los funcionarios, pero ya con muchos años, y hay que no solo equiparlo, está viniendo un equipo de rayos nuevo, está viniendo, además de la ambulancia que es de un nuevo PM, alguna otra ambulancia más, está viniendo una sala de cirugía nueva, para demostrar que hace, siendo salud pública, también puede ser una salud de primera, que no tiene que haber diferencia en este derecho humano fundamental, que es la capacidad de tener salud, de atenderse, que lo atiendan en general salud y cuidar la salud, no haya diferencia entre los que pueden pagar y no pueden pagar. Por eso ACE ha tenido como principal motivo de esta gestión, una gestión eficiente, cercana a la gente, con un sentido de descentralización, lo vimos recorriendo todo el Uruguay, y viendo cada policlínica, cada hospital, cada centro de atención como el más importante, y yo creo que es una visión que cambió mucho la cara de ACE, y hoy vemos una atención de salud pública, pero atención de primera. Y bueno, y ahora terminar en esta fiesta, la verdad que es un gusto venir este rato a Paso Autor.